Liliana Mora, concejal en el municipio de Cúcuta, hablemos de la parte política y hablemos de la ciudad de Pamplona porque tenemos que decir a los que nos siguen que es de oriunda de la ciudad Mitrada Sí, orgullosamente, oriunda de la ciudad estudiantil del norte de Santander y de la ciudad Mitrada muy agradecida también con Cúcuta porque yo llevo 22 años viviendo en Cúcuta trabajando por las comunidades cucuteñas, labrando lo que es un futuro con lo que respecta a la mujer y a los niños que es mi trabajo y mi tema permanente Siendo de Pamplona, ¿por qué se vino a Cúcuta para una curula en la corporación? Bueno, Pamplona ha sido una ciudad que yo anhelo mucho y que quiero mucho y tengo en el corazón pero Cúcuta por el hecho de ser una ciudad fronteriza, es una ciudad de puertas abiertas y en Cúcuta empecé a trabajar y a profesionalizar mi carrera y estando aquí profesionalizándome, eché raíces con los cucuteños que somos hermanos donde empezamos a hacer trabajo social, empezamos a trabajar con el Club Rotario empezamos a hacer obras permanentemente La idea de ser concejal de Cúcuta, créame sinceramente que no fue mía la verdad fue la misma comunidad que me invitó, me convocó y fueron ellos los que postularon este nombre Este nombre hoy no significa Liliana Mora como persona, sino que significa una comunidad y es una comunidad con sentido empresarial que queremos armar un grupo sólido con miras hacia futuro para seguir manteniendo nuestros principios y nuestros ideales en beneficio de las mujeres, los niños y las familias Claro que sí, ahorita estamos en pleno trabajo electoral, en plena campaña y déjenme decirle que en eso soy apasionada, asumo las banderas del Partido Liberal y estoy trabajando como nunca porque necesitamos los líderes políticos que nos gestionen recursos para la ciudad y con todo respeto, mis candidatos son Neftalí Santos y Andrés Cristo quienes representan eso, exactamente eso son las personas que tienen las conexiones en Bogotá son las personas que trabajan directo con el presidente lo que significa Juan Fernando Cristo para nosotros en Norte de Santander es la persona que más puede jalonar los recursos que no tenemos y que los necesitamos ¿Cómo no vamos a elegir? O sea, eso es lo que marca la diferencia y por eso estamos trabajando aparte de que tengo un compromiso como mujer liberal y debo apoyarlos pero definitivamente esa es una fórmula más que ganadora necesaria indispensable para lo que la comunidad de Norte de Santander necesita ¿Qué se está trabajando en la campaña del doctor Neftalí en la área metropolitana por parte sur? Bueno, yo quiero rescatar unas cosas del doctor Neftalí que es la primera vez que trabajo con él políticamente pero es una persona, aparte de Serlia, es una persona que lleva 15 años en la Asamblea es una persona que yo no le conozco un proceso de una demanda en ningún área de su vida política es una persona que ya sembró, que ya ha demostrado que ha podido mantener su curul que ha podido mantener sus comunidades si la gente lo sigue eligiendo es porque le ha cumplido entonces creo que tiene el derecho de poder tener una aspiración tan alta como la Cámara de Representantes y creo que en eso también va a ser muy serio de hecho su campaña actualmente es una persona que llega cumplidísima a todas las reuniones es una persona que habla exactamente del liderazgo que tienen sus líderes que están trabajando o sea, él conoce la gente, conoce quién está trabajando y yo me sorprendí con una reunión que yo le organicé cuando yo llegué sabía más de mi hoja de vida que yo misma entonces conocía y conocía también el mismo conocía también el mismo perfil de las personas que están trabajando con nosotros alrededor entonces es una cosa que le quiero abonar quiero decirle que hace muy buen equipo con todo lo que tiene que ver con Andrés Cristo y bueno, el ideal serían las dos cámaras liberales hasta el momento todavía no las veo porque si sumamos las curules liberales que tiene el Consejo ahí podemos ver el potencial electoral del partido que ya había crecido eligiendo cinco consejales liberales pero si miramos hacia futuro que está creciendo pues nosotros tenemos que sacar más de 100 mil votos para elegirlas ese sería el ideal, porque entre más sería pero realmente pues nosotros en mi compromiso actual y que he asumido es con el doctor Neftali Santos Liliana, quiero preguntarle sobre la ciudad de Pamplona usted como de la ciudad de Mitra desde su punto de vista, ¿cómo es la parte política de la ciudad? Bueno, Pamplona, Dios mío, esa pregunta es muy tremenda para mí yo veo que allá los líderes políticos que han asumido lo están haciendo con todo respeto hacen lo que están haciendo sin embargo yo veo como un vacío en la política en Pamplona en lo que respecta con la alcaldía no sé qué desconozco, qué líderes están perfilando para la alcaldía pero esa es una ciudad que políticamente colocaba un representante a la Cámara y senador de la República porque finalmente fue en la época del doctor Guillermo Chávez el doctor Guillermo Chávez tenía una base electoral en Pamplona de 12 mil votos 12 mil es una base electoral bien importante que lo catapultó para ser representante y luego senador o sea que Pamplona tenía senador de la República entonces a eso es a lo que me refiero el vacío político que hay porque debería tener nuevamente recuperar ese espacio político que lo tenía antes que era representante de la Cámara y finalmente senador de la República debe haber un pamplonés que debe aspirar a eso y que debe alcanzarlo para eso se necesita el manejo de una muy buena alcaldía de un muy buen equipo de concejales que muestren a la ciudad que la saquen afuera que la vuelvan a hacer importante como lo ha sido y como lo es Pamplona tiene una de las mejores universidades tiene un campus universitario desafortunadamente el campus universitario nos viene gente de afuera y no nos deja nada y eso es lo que hay que trabajar hacer que en Pamplona todo lo que tiene que ver con la Universidad de Pamplona repercuta en el progreso y en el desarrollo de la ciudad como tal y de las personas que habitan allá y para eso se necesitan líderes políticos Liliana, le voy a dar el abanico de intención de alcaldías que hay en la ciudad de Pamplona Ronald Contreras hoy es actual secretario de vivienda del departamento tiene esa intención Alejandro Cárdenas Llanes es el actual personero por el ala de Albino García está Carlos Giovanni Omaña está por el ala de Carlos León Juan Manuel Corzo está también Carlos Javier Sánchez por el ala de Silo Rodríguez el partido liberal hasta ahora no le dio intención que tristeza porque representando el partido lo que pasa es que siempre tradicionalmente se ha visto que la alcaldía de Pamplona es conservadora aunque hay golpes diferentes de políticos y a veces las alcaldías de un momento a otro cambian yo quisiera más los líderes no los conozco a todos tengo entendido que el doctor Juan Carlos García con su equipo el actual alcalde han trabajado muy duro y ellos muy posiblemente puedan volver a poner candidato y muy posiblemente quiero decir alcancen alcancen alcaldía sin embargo la oportunidad de buscar un líder con un perfil bien extraordinario que pueda demostrar que Pamplona es una ciudad con la importancia la trascendencia histórica Pamplona es ciudad fundadora de ciudades y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar para que Pamplona recupere el espacio político que siempre había tenido